Aunque quiera dejar de quererte no voy a poder Aunque con las dos manos te agarre te voy a perder Si te despides diciendo aún te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar Sé que con el paso del tiempo tú me vas a olvidar poquito a poco Si yo me preparo pa' un reencuentro que sé que nunca va a pasar me estoy mintiendo Ay, qué triste lo mío que la felicidad no la compra el dinero Dime qué hago, Dios mío, que de este aburro que yo no me recupero Aunque quiera dejar de quererte no voy a poder Aunque con las dos manos te agarre te voy a perder Si te despides diciendo aún te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis panas no me vean llorar Ayer te pusiste a llorar cuando me dijiste que ya no nos besábamos Y hace cuánto tiempo nos salimos a una cita De los dos solitos sin que vengan tus amigas Y antes no hacía falta que miraras el menú Porque yo sabía lo que querías comer antes que tú Y ayer yo me puse a llorar cuando me dijiste que ya no nos amamos Aunque quiera dejar de quererte no voy a poder Aunque con las dos manos te agarre te voy a perder Si te despides diciendo aún te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar ¡Gracias! ¡Gracias!